Freddy mi amor, te extraño tanto si no estás Freddy mi amor, contame cuando volverás Saber de vos le da color a mi vida Y tus regalos, alegría, mis días No me mandas una cartera o un suéter Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor Freddy mi amor, estoy tan triste aquí sin vos Aunque el reloj que me mandaste me encantó Cuando mamá vea esas cartas de cuero Seguro estoy que pondré el grito en el cielo Como quisiera un collar que haga juego Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor Las cartas que recibo me llenan de emoción Tu letra es desastrosa, la mía es peor Adoro tus tesoros, cuidado con el oro Los aros son de bronce, te engañaron Y te mataron Freddy verás, sé que muy pronto llegarás Freddy mi amor, te esperaré con un sensual desavisez Freddy mi amor, mi corazón late de solo pensarlo Y a tu regreso, si querés, nos casamos Tú ya seré por un par más de regalos Freddy mi amor Freddy mi amor, Freddy mi amor, Freddy mi amor Freddy mi amor Predime amor, predime amor Predime amor, predime amor Predime amor